Bien, y este fue el día de hoy, adentro y afuera, este es el momento de la votación, precisamente, inmediatamente después de conocida la votación, ocurrió desmanes afuera. Sí, Marcelo, vamos a aclarar una cosa, yo creo que después de la ley de base, esto es lo más importante que logró en un congreso, donde tiene a más que 37 diputados y 7 senadores, pero ojo, porque todos hablamos de los 5 radicales, pero le faltaron 13 votos a la oposición, no eran 5, eran 13, no pudieron bajar el veto presidencial. Claro, ahí está, con lo cual el gobierno logró un triunfo, es decir, ratificó el veto, ratificó la eliminación, digamos, del aumento salarial para los jubilados, que era del 8,5% para la mínima, y mi ley ratifica su relato, su discurso, de que el gran objetivo es el déficit cero, más allá de que, obviamente, ahora lo vamos a discutir acá, que el tema de los jubilados está mal. La oficina de presupuesto del Parlamento, tengo entendido, evalúa todos los meses cómo están los haberes jubilatorios, y han caído un 26% en lo que va el año. Y son, de alguna manera, los grandes socios de mi ley, porque son los que aportaron mucho a este logro de tener un superávit en la tesorería. Sí, el ajuste siempre empieza por los jubilados, desgraciadamente, en este país, Marcelo. Y te digo una cosa de lo que pasó en la calle. ¿Sabés por qué no hubo cosas peores, y no se lo repitió de la semana pasada y de otras veces? Porque todo esto terminó a las 3 y media de la tarde. Porque había una idea del kirchnerismo y de la izquierda, de extender todo lo que pudiese la sesión de hoy. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa, Marcelo? Cuando vos tenés tanta gente y un clima tan denso en la calle, cuanto más horas extendés el debate, más lío hay en la calle y más chance podían tener de que se suspenda la sesión. Y después los gremios que convocaron y que fueron, porque fue una movilización importante, se retiraron. Sí, se retiraron. Cuando vieron, ya estaba... A ver, llegaron sabiendo que iban a perder, porque ya desde ayer todos sabían de un lado y otros sabían que iban a perder. Que no se iban a obtener los dos tercios para voltear el veto presidencial. Y de alguna manera, ahí estamos viendo a Manu Jovi, nuestro compañero, lo agredieron. Que no le pasa nada bien cada vez que están estas movilizaciones. Que después fue un grupo, ya estaban alcoholizados, estaban... Que se quedó hasta tarde. Sí, sí. Era un grupo de no más... Ahí es más numeroso, porque esto ocurrió tipo 17 horas. Pero eso de las 6, 6 y media de la tarde, quedó un grupo de no más de 20 personas que estaba, integraba el agresor, y se quedaron ahí, en frente, en la plaza de los dos congresos. Por eso, porque imaginate a las 8, a las 20, todavía con sesión dentro del congreso, hubiera pasado cualquier cosa. Así es. Y a partir de hoy, bueno, la pregunta es, por lo menos el gobierno está diciendo esto, que ellos con esto, además de lograr un éxito al evitar la ratificación del aumento de los jubilados, están conformando un espacio político dentro del parlamento que está incluyendo a Radical. Ahora le vamos a preguntar a... A Campero. A Campero. Pero que estarían los del PRO, los de Libertad Avanza, y Radicales que se quieran pasar. Sí. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque es una situación muy movida en el congreso, pero desde el 10 de diciembre, ¿por qué? Porque la oposición quedó sin liderazgo, los radicales están divididos, la Libertad Avanza está dividida, el PRO está dividido. Sí, 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 el peronismo. Exactamente. Empecemos por el peronismo, ¿no? Bueno, y vamos a hablar de este tema, y vamos a hablar de la situación económica. Sí, Campero. Ahora lo escuchamos. Bien, 15 minutos. Mire, escúcheme, el programa lo organizamos nosotros. El programa comienza con un pase, y lo estamos invitando para escuchar, o vino a provocar, no entiendo. No, 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 agradezco. Porque el que viene está haciendo... Agradezco la invitación totalmente. La verdad, siempre los veo, los admiro, a pesar de esta pequeña discusión. Escuchaba atentamente lo que decía Johnny en el pase, lo que decían ustedes, y por ahí me parece que acá en Buenos Aires se cree que la Argentina termina en la General Paz y no se conoce la historia de lo que venimos del interior, y somos conocidos recién en una votación que probablemente es clave para la historia de nuestro país, pero que tenemos alguna... Que a ver, le quiero dar un dato. La Nación, Infobae, Clarín, medio amigo ATN, escribieron durante el fin de semana, porque en el mismo bloque yo le informé a todo el bloque, señores, yo no voy a acompañarme, no estoy de acuerdo con tocar el plan de gobierno del presidente Milley. En ese momento, alguien filtra a la prensa y sale durante el fin de semana la posición, campero, vota con el gobierno, se filtra. Que para mí no me molesta, al contrario, porque cuando lo digo al bloque, ya lo dije en la Gaceta de Tucumán, ya lo conocían en Tucumán, pero en Buenos Aires no. Entonces, se vende, entre comillas, que la foto generó el voto y no, al contrario. Cuando alguien manifiesta que efectivamente mi posición y la hace pública, desde el gobierno, que aclaro, fui candidato con Patricia Burjic y Luis Petri, decía Patricia, yo estaba en Tucumán, relativamente tranquilo, y ella me termina metiendo en este quilombo, por decirlo. Informo, sale en los medios y desde ahí, desde casa de gobierno, desde casa de gobierno, dice Mariano, soy el único, hay alguien que quiere estar. No, le digo, somos muchos radicales que venimos votando y que del primer momento hemos dicho que estamos acompañando el gobierno. ¿Cómo había votado usted? En el caso de jubilaciones, que fue un caso en el cual todo el bloque se puso de acuerdo, uno de los temas más nobles de la Argentina, sin duda los jubilados son los que más están sufriendo en el país, sin duda, voté positivo, cuál es la diferencia después del veto, que en este caso el Congreso obliga al Poder Ejecutivo a llevar adelante una ley que inicialmente era muy buena y que después para conseguir los votos tuvo condimentos, condimentos de unión por la patria, como por ejemplo el pago de todos los juicios de la ANSÉ, que no tienen cálculo y que afectarían el plan económico. Dicho esto, desde el gobierno se comunican conmigo, por intermedio de Patricia Burrich, Luis Petri, que la semana pasada si hubieran entrado a mi Instagram veían reuniones con Petri, con Burrich y si es caballo, blanco, con pintas negras, es cebra. Obviamente, venimos votando todos con el gobierno y no me avergüenza en absoluto decirlo. Pero todos sabían lo que habían votado. Todos sabíamos y yo lo dije en el bloque, lo sabía perfecto. El anterior, cuando se aprobó, ¿usted qué votó? Positivo. Yo voté positivo porque entiendo que es uno de los temas más profundos, el tema jubilado, pero... Era este mismo proyecto, con todo lo que incorporaron. Ahí, si me permití, y no quiero corregir porque ustedes son los periodistas, pero que hubiera sido lo óptimo si yo hubiera sido presidente, que no lo soy, soy un diputado, no soy ministro de Economía, no soy alguien que pueda asignar un punto para acá, cero punto para acá, dos para allá, no lo soy. Yo fui intendente y sé lo que administra y sé que cuando no tenés los cospeles y te obligan a gastar lo que no tenés, tenés que endeudarte o emitir. En los casos de los municipios no podemos emitir, se pueden endeudar. Entonces, en este caso, fui muy claro en el bloque y dije, yo no voy a acompañar nada que implique un gasto que el gobierno no tenga expectativa porque hay un plan que se está llevando adelante, que ninguno de los periodistas, ni economistas, ni políticos de la Argentina se imaginaba que Emilia y hoy, a esta fecha, tenía cuatro puntos de inflación y un dólar a mil trescientos pesos. Dicho esto, digo, no, le digo, Patricia, no estamos solos. Hay muchos que venimos votando, que venimos poniendo el cuerpo y que, por supuesto, si lo ya hemos avisado en el bloque, no hay ningún problema y que me desmienta cualquiera de los que forma parte del bloque, lo dije, lo dije y dije, incluso en la universidad no lo voté, porque dije, nosotros, por más que sean temas nobles, no podemos golpear un plan económico que, te diría, es la única virtud o la virtud más importante que tiene el presidente o el gobierno nacional. Martín, ustedes sabían que iba a pasar todo esto, ¿cómo lo tomaste? Sí, sí, Mariano, efectivamente, públicamente lo planteó en el bloque la semana pasada, esto es absolutamente cierto y yo respeto la posición de él, no la comparto en absoluto, yo creo, lo expliqué además muchas veces, el equilibrio fiscal no tiene ningún riesgo, mirá, ustedes son economistas, vos, Marcelo, el gasto público del gobierno bajó de 44% del PBI consolidado a 32 puntos del PBI, es la baja más grande del gasto público de la historia. La baja del 2002 de Dualde, que todo el mundo recuerda como el gran ajuste de la historia económica de la Argentina, fue la mitad, o sea, son dos Dualde, el ajuste que hizo Miele ahora, son dos Dualde. ¿En serio? ¿No van a decir que por 0,4, ahora por 4 decimales? Después de haber hecho ese ajuste espectacular y brutal por 4 decimales, tambaleaba el programa económico del gobierno. ¿Ustedes lo quieren echar a los radicales que votaron con el gobierno? Nadie planteó... No, porque había hoy circuló esa versión. Lo que pasa es que el... A ver, también hay que entender que esto es una maratón, no es una carrera de 200 metros, no se terminó hoy, esto hoy empezó, no terminó hoy. Y como dice Fabio Quedla, que me parece que es muy ilustrativo en este punto, lo que para el gobierno es un punto de llegada, el equilibrio presupuestario, para nosotros como radicales es un punto de partida. ¿Un punto de partida para qué? Para discutir cómo hacemos para transformar la educación, para que realmente sea inclusiva, para que los chicos aprendan, para que los padres puedan usar la escuela pública y no tener que pagar la escuela privada, para ver cómo podemos hacer para transformar la salud, para ver cómo podemos hacer para recuperar la infraestructura que este gobierno ya ha renunciado completamente a la infraestructura de la Argentina. Entonces, para este gobierno el equilibrio fiscal es punto de llegada para nosotros, es punto de partida, por eso no queremos, no tiene sentido que nosotros empecemos a decir, bueno, uno dice hay que echar a este, el otro dice hay que echar al otro. Calma, esto recién empieza. Mariela, ¿y vos cómo lo tomaste? En principio para mí fue una decepción muy profunda todo lo que pasó desde el día de ayer, hoy y lo que va a seguir pasando cuando se habla de esto, porque me da la impresión de que se desperfila un poco la posición del radicalismo. Si de verdad nos queremos construir como una alternativa... O sea, una decepción lo que cambio de voto de ellos... Sí, debo decir que Mariano, tal como dijo Martín recién, lo anticipó en el bloque, después había dudas sobre algunos votos más, pero indudablemente la foto de ayer, la selfie en Casa Rosada, con un tono de alegría, termina siendo por detrás un poco de dolor, de un montón de jubilados que tenían expectativa de que nuestro partido acompañe este proyecto, porque fue iniciativa propia de nuestro bloque, porque nos comprometimos a trabajar en esa agenda, entonces después poder explicar que algunos no van a acompañar ese proyecto es muy difícil, y hay gente que está esperando de nosotros una respuesta porque no llega a fin de mes, porque no llega a comprar los medicamentos, porque estamos discutiendo por el equivalente a lo que se puede comprar con 3 kilos de carne picada, o 7 paquetes de arroz. Entonces creo que la sensibilidad del tema es muy profunda, y además también me parece que abre todo un debate por puertas adentro del bloque que vamos a dar, yo sí, hoy firmé una nota que tiene que ver con que discutamos la pertenencia al bloque de estos 5 diputados que para mí eligieron no pertenecer más a la Unión Cívica Radical, quiero aclarar también... Ah, vos querés sacarlos. Yo creo que ya decidieron irse del bloque, porque hay determinados valores centrales que son del radicalismo que nosotros defendemos, como es la equidad, como son los jubilados, como es la educación, y claramente decidieron en sentido contrario. También quiero aclarar que esto, en términos personales, con Mariano hay muy buena onda, con los demás diputados que votaron esto también, pero las diferencias políticas son muy grandes, porque si no estamos de acuerdo en defender a los jubilados, difícilmente estemos de acuerdo en otra agenda. Mariano, ¿van a integrar un bloque, o sea, de radicales con peluca? Mirá, estoy acá por haber ganado interna cerrada, abierta, paso, y elecciones generales, dentro siempre del radicalismo, y no, al contrario, siempre lucho de adentro, solo que entiendo que las internas radicales han llevado que hoy el radicalismo no mida más de tres puntos en el país. O sea, que no te vas. No, bajo ningún punto de vista, adentro, siempre. Además, entiendo que Mariela, y tengo la mejor, insisto, también personalmente, ella forma parte de un espacio donde está Martín Lustó, con quien no tengo absolutamente nada que ver, y obviamente ella también va a tener que plantear que no tiene nada que ver conmigo. Un presidente de nuestro partido que ha sido el ministro de la 125. Yo lo que quiero, aprovechando la cuestión, acá no es jubilado sí, jubilado no, y ustedes vienen cubriendo porque, recuerdo en el año 2001, ustedes ya estaban acá en TN, porque me acuerdo los informes que hacían sobre el gobierno de De la Rúa. En la Argentina, si nosotros hacemos un poquito de historia, todos los gobiernos no peronistas han sido golpeados y principalmente con temas muy nobles que el Congreso empujaba para golpear el déficit o lo que podría ser generar inflación o deuda o romper la convertibilidad. Y esa es la verdad de la Argentina. Alfonsín, perónimo lo reventó. O sea, vos decís que esto es golpista, como un poco lo quiere presidente. Y acá quiero aclarar con la misma buena fe que tanto Martín como Mariela, y agradezco personalmente, se lo dije a ellos, ellos tienen. En ellos no digo que tengan mala fe. Martín Tetá es un economista muy bueno, y lo que está diciendo es, si está sobrando recursos, si está sobrando, está sobrando dos puntos, está sobrando tres puntos, si Dios quiere, todos los índices, y lo hablábamos en el bloque 17, 20 de septiembre, el gobierno nacional va a tener números fiscales muy buenos, y todo indica que el año que viene vamos a tener superávit. Ahora, mi cuestionamiento es decir, a ese superávit, con todo el ajuste de mi ley, que se animó a hacer algo que no se animó ningún presidente en la historia de la Argentina, y yo no arranqué con él, yo lo voté en el ballotage e hice campaña. Pero él logró los índices que honestamente, en nuestro país, nadie lo logró. 1.300 pesitos, 1.400. Yo te hice la pregunta dos, tres veces. Estoy dentro del bloque, no, dentro, Marcelo. No, porque te veo muy mileísta. Bueno, cada uno ve como sea. O sea, lo defendiste muy fuerte. Yo te veía con más cana hace 10 años. No, no, también. Hoy no tenés cana, pero es así. Pero lo veía a mi ley, lo defendés más a mi ley que a... No, ¿sabés qué defiendo yo? El radicalismo ha tenido dos golpes claves, que a mí me toca conocer, y yo nací en el 83. Pero de Alfonsín, si bien yo no vivía en términos de tener los conocimientos de hoy, ha sido un golpe que le han hecho en términos del mismo peronismo. Lo que le hicieron a De la Rúa, hoy, cualquiera se puede... Es que es así, ¿sabés qué es lo que pasa? Es que le quieren hacer... ¿Qué es lo que pasa? Pero digo, a ver, vos te enojaste ahí cuando empezamos, dijimos que en la Casa Rosada... No, se juntan, claro, arreglan. Y yo no le doy mi voto antes. En la Casa Rosada, se está hablando de que están contentos, porque dicen, bueno, a partir de ahora tenemos un bloque más grande en diputados. Leel Pro, Libertad Avanza, el Movimiento Desarrollista, que son dos, y los radicales, digamos, ¿cómo podemos llamarlo? Rebeldes, o qué... Es que hemos entrado con Patricia, lo que se hacen un poquito de... Por eso, o sea, van a elaborar con el... Tucumán, lo voy a invitar a Mariano Campero. Bueno, él la llegó con Patricia Boric y con Petri. ¿Dónde va a estar? Está bien, pero vos sabías a qué te arriesgaba yendo a la Casa de Gobierno. Porque, ¿sabés lo que hicieron? Ustedes cinco fueron allá. Ah, no, si no te arriesgás. Estaban fundiendo la fotografía y diciendo, están con nosotros, ya tenemos cinco radicales. Pero no hay ningún problema. Si yo voy a una reunión con el presidente, no me saco una foto con todo el honor. Y te lo digo sinceramente. Ministro, no tengo drama de juntarme con Caputo, que no lo conozco. Viene haciendo un gran trabajo, Toto Caputo. La verdad, y hay un montón... Gonzana, vos no fuiste, no tragaste la foto, pero hoy estuviste. De alguna manera, acompañaste la estrategia del gobierno. Mirá, mi posición, y la expliqué en el recinto, es absolutamente clara. Yo no estoy de acuerdo con los extremos. Y la verdad que cuando se aprobó este proyecto del bloque, era un proyecto que le daba la fórmula de actualización jubilatoria y que le daba el empalme que el DNU del gobierno no tenía. En el recinto, cuando no podíamos todos participar, se acordó para conseguir el voto de UP, ¿se acordaron el famoso artículo 10? Donde dice que en seis meses hay que pagarle todos los juicios... Pero también, usted lo podía haber votado contra. Aguárdame. No, no, todos los juicios con sentencia firme, todos los juicios con sentencia firme, que el kirchnerismo amontonó, generó y esperó que se murieran los jubilados para pagar y ahora quiere que lo paguen en seis meses. Pero votaste a favor de todo eso. A ver, en ese momento yo no tenía el informe de impacto fiscal de eso porque lo acordaron en ese momento para conseguir el voto. Cuando viene el informe de la Oficina de Presupuestos del Congreso, dice claramente, y los invito a que lo miren, dice, no lo podemos estimar porque son sentencias en abstracto. ANSES dice que no lo podemos estimar y obviamente la Ley de Administración Financiera dice que nosotros no podemos aprobar algo que no tenga una partida con que se va a pagar. Consulto con el economista que a mí me asesora, el economista Rafael Flores, eso es una barbaridad, es una irresponsabilidad fiscal. Hacer una cosa de estas es una responsabilidad fiscal. Perfecto. Llega el Senado, cuando llega al Presidente, que en mi provincia lo votaron con el 60% de los votos, el Presidente, usando la facultad de veto que tiene, dice, no puedo por esto. Y me tomé concienzudamente al tiempo de ver por qué no se podía y dice que realmente afecta el equilibrio fiscal que muchos jóvenes, que muchos viejos, que mucha gente necesita para salir de esta situación. Te termino el tema. Nosotros la insistencia es una facultad, pero no es un deber. Ahora falta que como radical me dé miedo pensar distinto. Con todo el respeto que yo le tengo a otros radicales, yo no puedo tener miedo como radical a pensar distinto. Entonces no estás de acuerdo que lo expulsen a la ampera. Pero por supuesto que no. Tiene todo el derecho a pensar distinto. Somos un partido absolutamente democrático y este país tiene que tener un poco más de tolerancia, un poco más de convivencia, un poco menos de antagonismos. Se vive en la grieta, se vive en el antagonismo. Somos amigos o enemigos y podemos pensar distinto. Falta que me dé miedo pensar distinto. ¿Y usted cómo lo evaluó esto? ¿Qué impacto fiscal tiene? ¿El que dice en la oficina del Congreso? Lo que dice la oficina del Congreso, pero en lo que es el ajuste de las jubilaciones, que era 0,4 puntos de Producto Bruto, si yo mal no recuerdo. Porque ahí después se meten la UAH, hay varias cosas que están mezclando, que para mí no tendrían que estar, y era 0,4 puntos de Producto, si yo mal no recuerdo. Yo creo que era de alguna forma financiable. Ahora, de todas formas, el sistema de reparto está colapsado. Acá le metieron, 3 millones de... El sistema de reparto en el mundo está colapsado, y en la Argentina está más colapsado. ¿Por qué? Porque para que un jubilado pueda ganar algo digno, tiene que haber 4 en actividad por cada jubilado. Hay 1,1 por cada jubilado. ¿Ok? De acuerdo a lo que se aporta. ¿Es en la Argentina o es en el mundo que está colapsado? No, en el mundo está mal. Fíjate, en Francia, cuando quisieron jubilada, le incendiaron en Medio París. Entonces, lo que digo es, el sistema en sí es inviable, porque aumentó la esperanza de vida, gracias a Dios, pero en la Argentina tenemos el problema de que tenemos poca gente trabajando en relación a la cantidad de jubilados que hay. Se da 1,1, 1,2 por cada persona que está en actividad. Martín, compartís el análisis que hace él. Porque en algún punto coincide... Claro, por supuesto, el análisis de Kachanosky es correcto, hay un problema estructural, pero mirá qué paradoja, ¿no? Mirá qué paradoja. Ustedes miraban un lado de la foto de esa famosa donde había 5 radicales sentados con el presidente. Pero si vos mirabas del otro lado, hay 2 ministros del presidente. Por eso no hay que apurarse a sacar conclusiones de corto plazo, hay que mirar la película. Si vos mirás esa misma foto del otro lado, hay 2 ministros del presidente, 2 ministros del presidente, que en el año 2014 votaron la moratoria de Cristina y metieron 2 millones de jubilados que no habían aportado por la ventana. Ninguno de los que está acá, somos 4 diputados en esta mesa. ¿A quién está de feliz? ¿A Burrich y Petri? Los 2 ministros del presidente que están ahí. Ok, sí. Con todo respeto, porque además yo tengo una excelente relación con ambos y los respeto también, lo mismo que pasa con Roxana y con Mariano. Ninguno de los 4 diputados que están acá, ni Mariela, ni Mariano, ni Roxana, ni yo, votamos ninguna moratoria. Pero los diputados que hoy son ministros de mi ley son responsables de la catástrofe que está sufriendo ahora la Argentina con los jubilados, del problema que está marcando Kachanosky acá. La relación entre activo y pasivo la rompieron metiendo 4 millones de personas por la ventana. Por eso digo, hay que hacer, la próxima remera me la voy a hacer coherencia, por favor. Porque hay que ser coherente en el argumento. Uno no puede ahora horrorizarse de una cosa de la cual fue responsable y la causó. Entonces digo, o puede darse cuenta, asumir su error y decir, acá cometimos el error, lo tenemos que corregir. Y cierro. Flujo con flujo y stock con stock. Hay una inmoralidad en el sistema. Hay una inmoralidad. Vos no podés decirle a un jubilado, a la cara, no le podés decir, no te voy a pagar la deuda, cuando tenés el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en la otra mano. Vos no podés tener, porque además es una fantasía, es una ilusión, que se llama la contabilidad paralela o la contabilidad múltiple, cuentas mentales separadas. Eso, vos tenés un activo y tenés un pasivo, tenés el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y le estás diciendo a los jubilados que no le vas a pagar la deuda que le tenés que pagar. Pagá la sentencia, reventá todo lo que tenés que reventar del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Que para eso es, vos no podés tener un ahorro y al mismo tiempo un jubilado esperando, porque se va a morir el jubilado. ¿Qué le estás diciendo? ¿Cómo que puede esperar el jubilado? ¿A quién le estás diciendo que puede esperar? Mariela, te quiero agregar algo. Te quiero agregar algo, mirá, nos está escribiendo la ministra Patricia Burri, dice, mentira, no voté ninguna moratoria. Tengo acá el acta. La moratoria del 2014 se votó con los diputados. Patricia, a la cual por supuesto sabe, respeto muchísimo, y además le tengo aprecio personal, junto con Luis, y otros diputados también radicales, de otros partidos también. Yo no estaba, por supuesto, y gracias a Dios se cambió eso con el tiempo. Pero tengo el acta acá, tengo el acta acá, si querés ahora te lo voy a mostrar en un minuto más, te la voy a enfocar para que veas... Efectivamente Patricia ya se ha olvidado, pero votó la moratoria que metió por la ventana a dos millones de jubilados. También el 82% móvil. Yo le quería... Así, a ver. Sí, quería agregar que me parece que este debate sobre el costo fiscal es importantísimo, que ya tuvimos obviamente cuando se votó por primera vez y todo nuestro bloque votó a favor. Estaría bueno que también se dé cuando votamos baja de impuestos, porque pareciera que en esos casos no importa la discusión del escenario fiscal, lo que deja de ingresar al Estado, como sea la baja del impuesto país, como sea la baja de impuestos para los más ricos de los ricos, cuando le damos baja de impuestos por 15 años. Parece que ahí no importa el costo fiscal, y sí importa cuando le queremos dar 18 mil pesos a los jubilados por mes. La gran diferencia que hay es que las grandes empresas o los que más tienen, tienen quien los represente a través de estudios que redactan leyes inclusive para que se aprueben en el Congreso, y los jubilados no tienen a quien los defienda y esperan que nosotros, los diputados, lo hagamos en su nombre. Escúchame, Ritondo escribe. Ah, está, está todo. Ritondo dice que aclaremos que somos el pro los únicos que estamos ordenados desde el primer día. Hoy fuimos los que más votos le aportamos al gobierno. Claro, bien. Sí, pero la semana pasada, le digo a Ritondo, la semana pasada cuando se votó los 100 mil millones para la SIDE, que ahí los degenerados fiscales eran ellos, que votaban los 100 mil millones, el pro se partió en cuatro. Así que hay que terminarla también con la chicana, porque somos grandes y nos conocemos. Entonces esta chicana, manda mensajes por teléfono, cuando quieran lo discutimos personalmente en el bloque. Pero está, las chicanas no van en la política, es la vieja política. La gente está cansada de esto. A esto que pasó hoy, la gente le va a pasar factura en las próximas elecciones. Porque la gente está cansada de la vieja política. Ahora, en instantes le vamos a hablar. Acá tengo el acta del voto del 2014. Cuando tu cámara lo quiera tomar... Dale. Mirá, le quiero hacer una pregunta, porque es la pregunta que se hizo hoy. ¿Vos te considerás traidor de radicalismo? Para nada. Porque, honestamente, vuelvo a insistir con esto de venir de una provincia, lo cual ya es como medio raro a estos lares. Pero la verdad que si ustedes van a ver mi Instagram, por ejemplo, mis redes, van a ver que la semana pasada estaba con Patricia, el día anterior con Petri. Si ven mi discurso, no solamente el discurso que fue transcripto durante todo el día de la sesión de hoy, sino todos los otros. Hablo también de gobernabilidad. Y acá me parece que, para intentar darle un aporte positivo a esta charla, todos coincidimos lo que estamos acá, que el sistema de jubilaciones y sobre todo seguridad social en la Argentina es un desastre. Con todos los matices. Lo que observo, sin haber sido candidato a mi ley, sin ser mileísta tampoco, yo quiero que le vaya bien al gobierno, la verdad. No tengo más nada... Bueno, el referente es Patricia, que es del PRO y... No, Patricia me invitó del quilombo. Yo ya venía peleando en Tucumán, hice buena elección como legislador, y de ahí ella me dice, vení, yo ya la conocía, conmigo tengo la mejor, y hasta le agradezco que me haya invitado a este baile. Pero desde ahí, digo, cuando observo cómo se va comportando el Parlamento, es como que el Congreso le quiere decir, pongan este 0-5 allá, pongan dos puntos allá. Y yo digo, ¿qué gobernador en qué provincia la legislatura le marca el rumbo económico? ¿A qué intendencia en la Argentina? Es que es importante eso, Marcelo. Si no, pareciera que ustedes lo que quieren hablar es de una pelea radical a la cual no me interesa. Mariela, ¿y vos considerás que...? Pero no lo inventamos nosotros. No, se mataron entre ustedes y ahora la culpa la tenemos. No, no matamos. Por favor. ¿Los cuatro me han dicho que tenemos la mejor? ¿Tú considerás que traicionaron ellos? Él dice que no. Yo considero que han traicionado los valores del radicalismo y a miles de jubilados que hoy esperan una respuesta de parte nuestra. Bueno, peor traición hizo Lustó, con la 125, ¿no? Y peor traición están haciendo siendo funcional el kirchnerismo. Lustó votó solo siendo presidente de un partido cuando todos los otros senadores votaron por otro lado. ¿Por qué no le preguntaron, Monelli? Le preguntamos, a veces vino acá, lo perdiste ese programa. A ver, Marcelo, somos un partido, yo creo que no tenemos perdido. No tenemos que hablar, hoy en la Argentina hay un porcentaje de pobreza infantil alarmante. No, está en la pregunta de que usted considera... No, no, pero yo te digo una cuestión. Yo no creo que el centro sea la interna o la diferencia que tenemos los radicales o que pueda tener el PRO si el PRO fue asistencia absoluta o si los radicales tienen diferencia. Bueno, es la noticia del día. Los radicales somos variopinto. Sí, somos variopintos. Primero porque es un partido que es muy federal, que está en todas las provincias, que tiene diferencia en cada provincia y que obviamente no es lo mismo al interior que el centro. ¿Mi ley puede contar ahora con sus votos? Yo creo que nosotros no le damos los votos a mi ley. Nosotros le estamos dando... Bueno, al gobierno... Nosotros le estamos... No, no, no. Nosotros le estamos dando los votos a los argentinos que confiaron mayoritariamente en que este gobierno arregle la situación que se viene atravesando. Nosotros no le estamos dando los votos a un gobierno, se los estamos dando a los que nos votaron a nosotros. ¿Ustedes ahora como bloque radical cuentan con los votos de ellos o no? Lo que pasa es que este tema también nosotros lo discutimos mucho en Juntos por el Cambio durante la campaña. Y ese fue un tema saldado en la discusión de Juntos por el Cambio. Nosotros... Había una propuesta de hacer un ajuste de una manera, que era la propuesta de mi ley, y nosotros hicimos campaña en contra de esa propuesta diciendo que el ajuste había que hacerlo, pero no con los jubilados. Entonces nosotros nos vamos a mantener en eso, yo puedo dar cuenta de eso nada más. Después me parece que esa no es la posición. Ahora después, nosotros no miramos de que esa es la vieja política la que te dice si lo manda fulano se aprueba, si lo manda mengano no se aprueba. Nosotros, Marcelo, lo que miramos es si el proyecto está de acuerdo con nuestras convicciones, con lo que es bueno para el país, con lo que nosotros creemos que es bueno para el país. Si lo que mi ley manda nosotros creemos que es bueno para el país, yo acompañé la ley bases. Me pareció que era razonable para el país con los cambios que le habíamos introducido, Mariela también. Entonces, mucho de lo que nos parece razonable lo vamos a acompañar y lo que no nos parece razonable y no es bueno para el país y menos para los jubilados. ¿Ustedes a partir de ahora piensan que ellos van a estar con ustedes o no? ¿Lo toman como algo...? Nosotros tenemos un bloque de la Unión Cívica Radical que yo insisto, yo puedo tener diferencia con algunos que creen que hay que tomar algunas otras medidas, puedo tener alguna diferencia, pero yo realmente pienso que esta es una carrera muy larga que recién empieza, que es una maratón y que nosotros tenemos que estar juntos porque en el fondo las grandes cosas que se van a definir en la Argentina respecto a educación, respecto a salud, respecto a infraestructura y del modelo de país que nosotros queremos creo que estamos todos en la misma. Rubén Sten, después vamos a hablar de otras cuestiones de la economía, pero con este caso puntual ¿usted considera que no estaban las condiciones para darle unos pesos más a los jubilados? No, yo lo que pienso es lo siguiente, que nunca se cumplen las leyes en Argentina o hay una tendencia a no cumplir las leyes. Entonces, por un lado, cuando hay una... La OPC calculó que el costo anual del tema era 1,2% del PBI anual, que es un tema elevado y hay una ley que es la, creo que 25, 146 de Administración Financiera, creo que es el artículo 38 que dice que cuando hay se presenta una ley que implica gastos que no están presupuestados tienen que venir con los recursos. Entonces, creo que a la hora de definir, bueno, el déficit es tanto, en este caso, déficit cero, hay que discutir si uno, si la sociedad a través de sus representantes quiere aumentar a los jubilados, a mí me parece bien, cómo se va a financiar. Entonces, por ejemplo, se puede decir, bueno, a lo mejor hay que aumentar el IVA del 21 al 25%, a lo mejor hay que aumentar el impuesto a las ganancias, a lo mejor hay que aumentar el impuesto a bienes personales, a lo mejor hay que aumentar más tarifas para que bajen los subsidios. No demos idea, por favor. No, no, pero te quiero decir que lo responsable es como un consorcio que dice, bueno, pintemos los ascensores. Ahora, Gabriel, esta semana hizo un bombazo. Sí. Usted dijo que no estaba de acuerdo con el plan Platita de Maza, un despiole total. A ver, yo creo que todo el mundo sabía que mi postura, que aparte que fueron públicas porque se filtraron, era tener déficit cero en agosto del 2022. Era raro porque usted cuestionaba desde adentro la política de... No, no, es decir, yo siempre postulé que había que cuidar las cuentas fiscales y que había que... Y mi propuesta era de déficit primario cero para el año 2023. Siempre fui el ala más fiscalista, el que más quería cuidar las cuentas fiscales y por lo tanto, si bien entendía las razones de Maza porque por, digamos, una devaluación a destiempo, medio como que los fondos monetarios si no devalúan no les damos los desembolsos, si no damos los desembolsos son atrasos, era un lío macroeconómico y la devaluación se hizo mal y encima vino el shock, mi ley, ganó mi ley y el dólar blue subió 20% en una hora en esa situación tan complicada. Yo entiendo que él haya puesto la mira también en defender un poco los ingresos y hacer medidas fiscales compensatorias. Pero yo no estaba de acuerdo con eso porque... ¿Por qué no renunció? ¿Viceministro? A ver, yo si bien no... Renunciar o no renunciar a veces es una cuestión complicada. Yo entendí las razones y entendí que había que poner el hombro para sacar lo mejor posible adelante y minimizar los impactos negativos de esas medidas. ¿Qué le tenía miedo al helicóptero, digamos? No, lo del helicóptero fue... ¿Ustedes se acuerdan cuando subió Maza? La situación era complicadísima. Con Guzmán se fue sin reservas con un conflicto político que se hablaba que el gobierno no terminaba, que venía el helicóptero. El presidente que tuvo un montón de tiempo prácticamente no dedicándose a la función. Y entonces la herencia que recibió Maza como ministro, más allá de que la parte del gobierno no, era una herencia muy complicada. La fuimos mejorando durante el tiempo, incluso fiscalmente cuando uno ve el conjunto, el déficit del año 2023 fue igual al de 2022 cuando se compara con la misma metodología, 2,7 del PBI en un año que se perdió un punto por la sequía. O sea, que hubo un esfuerzo fiscal compensatorio de un punto. O sea, que a pesar de las medidas fiscales de impuesto a las ganancias o de compres sin IVA, que además son medidas que, fíjate, el compres sin IVA fue parecido a lo que hizo Macri cuando perdió las PASO, ¿no? O sea, que los economistas profesionales durante todo el tiempo, hace décadas, venimos diciendo, uy, cuando viene un año electoral hay que hacer los cálculos con más expansión fiscal, cuando viene un año normal, porque sabemos que la parte electoral siempre tiene su juego. ¿Y usted qué, digamos, porque en mi ley una de las cosas que dice para justificar muchas medidas duras que ha tomado es decir, bueno, me dejaron un desastre, ¿fue dejaron un desastre o mi ley exagera? Mi ley exagera en general y dice cosas que carecen de todo sentido, en algunos casos, por ejemplo, cuando dice, dejaron la inflación del 17.000%, a nadie se le ocurre anualizar un dato por una devaluación que él hizo y decir, analizamos ese dato como si todos los meses se hubiera devaluado 140%, incluyendo el impuesto al país. Es una tontería, pero la repite, la repite, la repite. Cuando él dice que a partir de su gobierno que ahora los salarios y los ingresos de los jubilados, los desjubilados vuelan en dólares en la Argentina. Eso carece de sentido porque evidentemente los jubilados no viven en Miami como para comparar cuánto gastaban antes y cuánto gastan ahora. Todos los precios en dólares subieron. Entonces, es una cuenta que carece de todo sentido. Es decir, lo cierto es que los salarios en noviembre, agosto, cayeron 12%, más de 12%, noviembre, agosto de 2022, 2023, habían subido un poco. Yo creo que eso fue un error muy importante del gobierno actual, dejar caer tanto los salarios, lo cual provocó una recesión completamente innecesaria que le fue funcional a los efectos de mantener la inflación un poco más acotada y al dólar un poco más acotado. Pero creo que, digamos, en ese sentido no hay una... ¿No resolvió ningún problema de fondo? No, yo creo que la parte, yo lo que más valoro de mi ley es el símbolo del ancla fiscal no negociable, aunque el contenido pueda variar. Si le damos a malo jubilado, le castigamos a las empresas, hacemos esto, hacemos lo otro, pero ha logrado instalar, ha logrado hacer un ajuste fiscal de 5 puntos del PBI, no de 15, de 5 puntos del PBI, ha logrado hacerlo en un mes, eso es cierto y es para mí muy valorable. El contenido tiene que mejorar, pero está fijando la idea de que no se negocia el déficit cero que me parece muy importante, también creo que hay una impronta de desregulatoria importante, creo que en la parte cambiaria no está bien encarado el tema, en la parte monetaria tampoco, creo que ahí tiene muchas falencias, lo que los hace eternizar el cepo y no le veo, creo que cada día vamos a estar peor con ese tema, no mejor. Y también creo que hemos tenido una recesión completamente exagerada innecesaria, no era necesario en la recesión que tuvimos. ¿Me permitís? Sí, sí, sí. Porque recién decíamos, ¿de dónde salen los recursos? Y estaba sugiriendo aumento de impuestos. ¿Vas a salir con un bombazo? Hacemos la pausa. Hacemos una pausa y volvemos. Bien, seguimos en a dos goces, bueno, Cachanoc. No, porque Gabriel estaba diciendo de subir algunos impuestos. ¿Y por qué no bajar gastos, por ejemplo, para financiar el aumento de los jubilados? Claro, claro. Fíjate vos, solo en lo que son planes sociales, ahí debes tener no menos de dos puntos de producto bruto, mínimo. Agarrá lo que es las pensiones por invalidez laboral. El escándalo ese de un millón doscientos mil tipos, más de un millón de tipos, que de golpe en la Argentina, sin que hubiese un tsunami, un terremoto, una guerra, tienen pensiones por invalidez laboral. Ahí tenés un montón de plata para poder... Una cosa es la corrupción, pero otra cosa es que usted corta los planes sociales. Una situación como la que tiene el país, ni Milei los quiere cortar. Bueno, pero ¿por qué Milei no quiere cortar eso y le corta a los jubilados? Porque le tienen miedo a los que le hacen el corte en la calle, saben que los jubilados no. Lo que hizo Milei fue, en esencia, una gran licuadora como en el año 2002 con Dualde, hizo una llamada inflacionaria, licuó buena parte del gasto público, o sea, bajó en términos reales los gastos, subió impuestos como fue el impuesto país, lo extendió... Puesto a la ganancia también. El impuesto a la ganancia que ahora reemplaza parte del aumento o la baja transitoria de 10%. aumenta todos los meses impuestos a los combustibles. Entonces, generaste un proceso recesivo que te agravó la relación jubilados por cantidad de empleados porque te explotó la desocupación también. Entonces, para mí estuvo mal diseñado el plan de ajuste fiscal y de política que tenía que llevar adelante. Agravaste la situación de esta forma. ¿Cuánto perdieron los jubilados en este año? En el punto máximo hay que ver que tomamos jubilaciones mínimas tomemos. Si tomamos la media cuando va desde el punto de diciembre de diciembre a febrero pierden 30 puntos mínimos. Pero está contando que los jubilados ganan 200 y pico mil pesos. Pero por eso, por eso te digo, a ver, depende también si lo tomás con el bono de 70 mil o sin el bono de los 70 mil. Hice la cuenta con los dos. Claro, lo que hizo fue la caída brutal de esos dos meses te dejé congelado y después te fui subiendo. Te fui subiendo pero quedaste más o menos unos 9 puntos por debajo de noviembre, ¿no es cierto? De noviembre. O sea, Roberto, que usted no ve bien la situación económica. El gobierno dice, bueno, está bajando la inflación. La inflación de 4... Cuatro meses seguidos de inflación del 4%. Sí. 4% es lo que nosotros tenemos en un mes. El resto de los países de la zona lo tienen en un año. Bueno, los economistas habían acá en a dos voces los que pasaron. Todos dijeron que iban a ser muy difícil bajar del 4. Le está costando perforar ese piso. ¿Y por qué? Y fíjate que hay una inflación que es la inflación núcleo que es la que no tiene los precios controlados o regulados ni los estacionales. Los libres, vamos a poder decir que este mes fue del 4,1%. Fue 3,7 mayo, 3,7... Abril, mayo, junio, julio... No, a ver, mayo, 3,7, al mes siguiente 3,7, 3,8, 4,1. O sea que la tendencia de la inflación núcleo, que es la que hay que mirar para ver cuál es la tendencia, es al alza. Miren la emisión monetaria que se mandó en estos nueve meses y es fenomenal. Pero es más o menos... Pero él dice que no emite. ¿Cómo que no emite? Se mandó un 145% de emisión monetaria desde diciembre hasta acá. Y en el mes este de agosto, comparado con el mes anterior, 4% de expansión de la base monetaria. ¿Qué es como no quiere estar en la inflación? Bien. Tenemos que hacer una pausa. Me gustaría hacer un solo comentario. Roberto calculó el año pasado más de 300 puntos de inflación y tiene un título diciendo que Argentina era Venezuela. ¿De dónde sacaste eso? Perdóname. ¿De dónde le sacaste? No, no, porque decirlo es fácil. Mostrarme dónde está. Sí, ya te lo paso. No, no, no. Mostralo, no. Te voy a mostrar todo. Si lo decís... Porque es muy fácil. Si vos lo decís... Y después por otro lado... Si vos lo decís... Si vos lo decís, mostralo. Ahora te muestro el análisis. No, mostralo ahora. Pero no tenga dudas. Mostralo ahora. Ahora vamos a la pausa. No, no. El vice ministro... Es fácil decir cualquier cosa. No, pero el vice ministro de Massa en donde anunciaban 8 puntos todos los meses con bombos y latillos, 20 puntos de inflación, los jubilados terminaron perdiendo más que nunca en la historia de la Argentina con Massa. Ninguno de Unión por la Patria hizo absolutamente nada. Y es verdad lo que dice Roberto también, y en esto sí coincido, de los 7 millones de personas que hoy forman parte del sistema de seguridad social armado por Cristina Fernández de Kirchner, después del veto del 82% móvil o simultáneo, tenemos muy pocos que aportaron. Y dato clave, el que da Roberto, también certero, de 71.000 personas con pensión por invalidez y hoy un palo y medio. Tenemos que ir a la pausa. Una pausa. Ahora va a hablar. Te lo paso, Roberto. Obvio. Y Rubén también. Sí, sí, obvio. Te lo paso. Hacemos la pausa y volvemos. ¿Vos querés agregar algo, María? Sí, simplemente quería utilizar el derecho a réplica, como le llaman, cuando se hace mención al presidente de mi partido, Martín Lustó, en la referencia a que él votó distinto la ley bases en el Senado. Y la verdad que yo quiero destacar esa actitud que él tuvo de tener el coraje de reescribir completa una ley bases. Nosotros creo que hicimos, como decía Martín antes, un excelente trabajo como bloque en mejorar lo que era, porque recordemos que en enero era un desastre esa ley y después cuando volvió en marzo, abril, la trabajamos muchísimo. Sin embargo, Martín se sentó y escribió una ley completa. Habla de la responsabilidad que tiene y del coraje que tuvo para poder trabajarlo seriamente, dar herramientas al gobierno, pero herramientas mejoradas. Y también me parece destacable que existen pocos cuadros políticos que mantengan una consistencia y una coherencia a lo largo del tiempo, ya sea en un tuit, en un discurso, en un acta de votación, cuando se vota el mismo tema como jubilados, como fue en aquel momento las moratorias, un 82% móvil. Creo que hay pocos políticos a los que se les puede buscar archivo y encontrar coherencia y Martín justamente es uno. Y por último también, aprovechar el espacio para reafirmar el compromiso que tenemos una gran mayoría de los miembros de la Unión Cívica Radical para con los jubilados, que no estamos para nada de acuerdo con que en cabeza de ellos recaiga el ajuste y que seguiremos peleando porque iban en condiciones más dignas, porque sabemos que con lo que tienen hoy no alcanza. Tengo una abuela que ahora está buscando alquiler acá en la Ciudad de Buenos Aires y encuentra por 500.000 pesos un dos ambientes. Imagínense que ni con dos mínimas llega a cubrir los gastos básicos para poder vivir en un lugar y mucho menos para alimentarse, comprar medicamentos y demás. Así que vamos a seguir peleando por eso porque es lo que merecen. Gracias, Mariela. Sí, Roxana. Sí, absolutamente de acuerdo. Yo creo que los radicales tenemos las causas de los desposeídos y creo que nosotros vamos a seguir bregando por eso. claramente los extremos nos suman. Nosotros cuando le pedimos a UP que saque el artículo del artículo 10 donde realmente comprometía el equilibrio fiscal y mantuviéramos nuestra cláusula del 8% con el empalme no lo quisieron hacer porque el propósito de UP era realmente y es claramente la desestabilización para volver de vuelta a lo mismo. Y yo vengo de Santa Cruz, 30 años de kirchnerismo y ahí estamos. No les quiero contar cómo está la caja de previsión, cómo está la caja de servicios sociales, la falta de medicamentos, la falta de asistencia. Entonces realmente queremos volver a esto por eso digo vamos a defender a los desposeídos, vamos a defender a los niños que no comen las cuatro comidas que tienen que comer y les digo están mucho más vulnerables los niños de uno o cuatro años que están comiendo en un merendero una sola comida que los jubilados y no lo están mirando ¿saben por qué? Porque los chicos no votan. Yo soy presidente de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes y les puedo decir yo voy a ser la voz de los jubilados pero también voy a ser la voz de los desempleados y voy a ser la voz de aquellos que la están remando para que sus hijos coman una comida al día. No podemos poner en riesgo lo que está haciendo el equilibrio fiscal que es el esfuerzo que estamos haciendo todos los argentinos y que hacen muchos argentinos. Entonces, no nos saca de ser radicales el que miremos distinto esta parte de la película. Gracias. Sí. Bueno, después te explico por qué puse 250. No entiendiste nada de la nota. Lo que digo es ¿qué pasa si se corrige? Bajando, se une la brecha cambiaria del 150%, corregir la tarifa, di las condiciones en las cuales se da el 250%. Bueno, 250, 300 es lo mismo. Está en 440. No tiene que ver, no tiene que ver porque la gente no entiende nada sino no va a hacer el cierre. Bueno, sí, que el Campero le objetó un dato y... Claro. No, está firmada por Cachanoqui en Infobae. Firmada por Cachanoqui y por ustedes. Algo que le hayan plagiado en Infobae. Lo que digo es si tengo tiempo te lo leo. Pero no tengo problema. Y siempre que desapareció la brecha cambiaria fue por el tiempo. Más o menos. ¿Querés hablar vos solo? No. Ah, bueno, entonces, gracias. Fue porque el tipo de cambio oficial alcanzó la cotización del Blue. ¿Qué están haciendo ahora? Primero te están bajando el oficial, te están haciendo el intervencionismo más fuerte que puede haber en el mercado de cambios. Con ese salto y el ajuste de la tarifa de los servicios públicos para reducir los subsidios la inflación se dispararía rápido por arriba del 150%. ¿Qué hicieron? Hicieron la inversa. Te están agarrando los dólares de los importadores y te están bajando al mercado. Si usted sigue leyendo el párrafo que sigue... Pero bueno, ¿qué querés que lea tú el artículo? Pero lea un párrafo más y tiene 250. Los invitamos a nuestro programa y debatimos... Martín, tú cierres. Martín, intenta. Una cosa que quiero corregir. Nosotros no estamos imponiendo ningún gasto nuevo. No es eso lo que está ocurriendo por lo tanto no aplica al artículo de la ley de administración financiera. Lo que estamos haciendo es restableciendo la movilidad que el propio presidente cortó con el decreto 274. No cambia el nivel de las jubilaciones. Lo que cambia es la actualización. Estamos volviendo a actualizar las jubilaciones. De hecho, el decreto 274 del presidente Milley tampoco dice cómo se financian los aumentos que establece en el propio decreto 274. No dice de dónde se financia el 12,5 del mes de enero que nosotros decimos que hay que pagarle el 8 que falta. No dice de dónde se financia la inflación de febrero o de dónde se financia el resto. ¿Por qué movilidad? No le corresponde decirlo, no nos corresponde decirlo a nosotros tampoco. Bien. Rubinstein, creo que ahora el domingo se presenta el presupuesto y es una oportunidad importante para que todas estas discusiones se salden porque lo importante de la política es procesar todas las tensiones y entonces cuando yo digo por supuesto que se pueden aumentar impuestos o se pueden bajar gastos pero lo que es para la idea del déficit cero que creo que es una idea importante para Argentina va a haber que poner todo en la bolsa para decir a quién le sacamos a quién le ponemos entonces yo creo que esa es la responsabilidad ¿Se piensa que va a haber más ajuste el año próximo? ¿O sea que este presupuesto va a incluir más ajuste? Y de alguna manera sí en el sentido que tienen que definir digamos suponente que hay que hacer afrontar las bajas de la eliminación del impuesto país ¿O le conviene a mi ley que no salga que lo trabe la oposición y manejarse con el del domingo? No, no eso es muy poco serio es muy poco serio que no tengamos presupuesto que sigamos sin presupuesto la democracia básicamente o la ley más importante es la ley de presupuesto entonces si no se logra yo creo lo primero es decir bueno ¿estamos de acuerdo en tener déficit cero? digamos que sí pongámosle bueno ahora discutamos cómo llegamos a eso y hay muchas variantes pero sepamos que cada en el caso previsional es una parte importante y cada vez que hay aumentos no es fácil no es fácil compensarlos entonces todo eso es lo que tiene que discutirse en forma llamémosla madura y llegar a un acuerdo y esa es la manera de progresar de las sociedades y creo que Argentina tiene ahora ese desafío bien gracias gracias a todos gracias 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 por ver el video.